Lo trasladamos en ambulancia y llegó a la guardia, se hicieron algunas maniobras de resucitación porque el cuadro era bastante avanzado en lo que hace al cuadro de asfixia que tenía y después de una pequeña evaluación ahí en la guardia quedó internado en el hospital. Está controlado lógicamente con una decisión de ese tipo, indudablemente hay que tener mesura en cómo abordar su tratamiento porque indudablemente hay motivos por los cuales él ha llegado a esta intención de quitarse la vida. Está internado en el área clínica del hospital, está más que nada contenido porque él no tiene ninguna enfermedad de base más que esta situación a lo que lo llevó, un poco la situación que ha vivido, es fundamental que esté contenido porque indudablemente cuando ya te está indicando, te da una señal de que quiere quitarse la vida. Hay visita de familia, el paciente no está incomunicado, sí controlado, sí contenido y bueno, veremos también un poco la actuación del juez en lo que hace a qué es lo que destine para este paciente, porque no nos olvidemos que estaba preso y que ahora está en el hospital preso. Gracias. Gracias. Gracias.